Fin del Portugal-Bélgica. Se mantuvo el resultado, Bélgica ganó 1-0 y con ello pasa a los cuartos de final de la Eurocopa 2020 para enfrentarse contra Italia, que ayer le ganó 2-1 a Austria. Un partido muy emocionante, dramático. ¿Y por qué digo dramático? Porque los minutos finales se dieron 6 de agregado. Bueno, 5 pero se jugaron 6. Portugal estuvo todo el rato atacando. Cada vez que Bélgica la tenía la espejaba y ahí hay un faltador a considerar que es el factor Lukaku. Que para mi opinión fue el jugador de partido. Porque en eso se basó. En el primer parte del segundo tiempo, en los primeros 20 minutos, se siguió el mismo tipo de partido del primer tiempo. Con ir y vuelta, se siguió con un poco más de dinamismo, con más llegadas. Pero en los minutos finales, los últimos 15 minutos, desde el 80 más o menos hacia arriba o del 70, Bélgica se puso a defender y Portugal todo el rato atacando. Y poco a poco esto fue incrementando hasta que Bélgica ya no quería tener el balón. Simplemente la tiraba. Y aquí Lukaku es cuando entraba en acción que siempre poniendo la espalda contra el defensor, cubría el balón, ganaba la posición y daba unos minutos de salvación a Bélgica. Descanso de este ataque constante de Portugal al arco de Courtois. Entonces, Lukaku realmente, para mi opinión, no es jugador de partido. Jugó muy muy bien. Supo llevar esos ataques que mencionaba. También hizo jugadas espectaculares corriendo frente a los defensores. Y como 9 que es, hizo muy bien ese juego. También salió lesionado Hazard. Bueno, no lesionado, pero con algunas molestias. Entró en su lugar Mertens, que no tuvo... Perdón, en su lugar Carrasco, que como es rápido, en los últimos minutos también fue muy útil. Aunque no tuvo mucho rol. Salió lesionado de Brian, quien fue reemplazado por Mertens, que no tuvo un gran papel en el juego. Y por el lado de Portugal, entró Joao Félix, Bruno Fernández, que también, bueno, en mi opinión, jugador de esos que habían sido del once ideal. O sea, del once inicial. Jugaron muy bien. Especialmente, Bruno Fernández al final encontró un poco más por su posición. Pero Joao Félix, durante todo el partido, hizo... Bueno, desde que entró, obviamente, hizo un gran partido con regates, provocando faltas, etc. Y Bélgica también a eso apostaba a hacer las faltas para cortar los ataques de Portugal. Muchas oportunidades de Portugal. De hecho, tuvo un palo de Guerreiro, un tapadón de un centro de Portugal y un cabezazo a las manos de Courtois. Pero que con grandes reflejos pudo despejarlo. También tapó Courtois un cabezazo a Joao Félix, me acuerdo. Y ha sido una serie de remates. Otro tiro libre del Cristiano que esta vez pegó en la barrera, pero que dio con muy buena dirección. Y poco más no. Lo demás, el partido se fue dando así. Portugal atacando y Bélgica defendiendo y cada vez que la tenía, tirándola hacia adelante. También gran partido de Tonga en Hazard, que obviamente metió el gol en el primer tiempo, le dio la victoria. Y con gran calidad, skills y rapidez, siempre salía de la marca para provocar un ataque prometedor de Bélgica. Así que eso, con este partido, o sea, con esta victoria además de Bélgica, como ya dije, pasa a los cuartes finales y el vigente campeón de la Eurocopa, Portugal, queda eliminado en octavos de final. No hay que mencionar que, bueno, obviamente las estadísticas le favorecen a Portugal. Más remates, más posición, más de ellos al arco. Pero Bélgica, las oportunidades que tuvo, las supo administrar de gran manera y eso fue lo que le dio la victoria. En los últimos minutos o sí, de merecimiento hablando, obviamente podría haber metido un gol Portugal para irse a la larga y si no, después de los penales. Pero supo aguantarlo muy bien Bélgica en la defensa con una gran línea de 5 y 2 wins derechos e izquierdos, que salió muy bien de las situaciones de peligro, como mencionaba. También una jugada donde Pepe ahí hizo de las suyas y hizo una falta que se ganó la amarilla. De hecho, dos faltas. Primero una patada a Lukaku y después Pepe ahí por el descontrol le dio un empujón a otro. Y esa fue ahí una jugada curiosa donde se armó una gran pelea. Así que bueno, eso por el resumen de este partido. Un partido muy dramático, muy emocionante, partidazo, especialmente del segundo tiempo, que tuvo mucha más emoción. Y ahora vamos a seguir con los partidos que vienen del octavo de final y obviamente con el BG Italia que se viene en cuarto de final partidazo que también lo vamos a estar relatando ahí. Así que, chao, nos vemos.